Un informe del Ministerio de Salud de la Nación indica que de acuerdo a la evolución del riesgo epidemiológico en todo el país hay 6 departamentos mendocinos en zona roja, Maipú, Godoy Cruz, San Martín, Capital, Rivadavia y Luján de Cuyo son las comunas de la provincia de alto riesgo epidemiológico. A nivel nacional en este listado hay 85 departamentos. Hoy en la mañana cuando escuchábamos a Carla Bisotti, escuchábamos también una funcionaria del Ministerio de Salud dando a conocer que han aumentado de manera exponencial la cantidad de departamentos en los últimos 15 días que han sido incluidos en esta zona roja o de alto riesgo epidemiológico. Nosotros queremos saber más al respecto y queremos hablar también del operativo de vacunas y cuántas vacunas van a llegar a la provincia de Mendoza. Sandra Tirado es la actual Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación y estamos en contacto con ella. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero le queremos preguntar cuál es el criterio que se utiliza para saber que hay 85, son en total los departamentos que están incluidos en esta zona roja dentro de los cuales hay 6 de la provincia de Mendoza. Sí, bueno, se utilizan dos indicadores. Uno tiene que ver con la cantidad de casos que hay, se toman la cantidad de casos en los últimos 14 días y se lo compara con la cantidad de casos de los 14 días anteriores. Eso se hace un cociente y cuando ese cociente es mayor de 1,20 significa que los casos aumentaron el 20% o más. O sea, de 1,20 para arriba ya es un indicador de que tenemos un aumento de casos mayor al 20%. Ese es uno. Y el otro es la tasa de incidencia. Incidencia significa los casos nuevos y eso son la cantidad de casos nuevos que tenemos por 100.000 habitantes. Cuando esa tasa de incidencia es mayor de 150, también significa que tenemos un aumento importante de casos. En los departamentos que ustedes decían, tenemos los dos indicadores presentes, por eso es que son departamentos en donde claramente tenemos un aumento importante de casos y tenemos que estar siguiendo las medidas de control, de cuidado dentro de esos departamentos. Y aparte, bueno, por supuesto, siguiendo el control epidemiológico de esos y de todos los departamentos que hay en el país. Claro, eso le voy a decir. ¿En concreto qué medidas se adopta con estos departamentos en donde sí hay, digamos, una luz de alarma prendida en relación a los demás? Bueno, lo primero que se hace es informar a las jurisdicciones de que en estos lugares tenemos esta duplicación o este aumento de casos. Porque ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido durante el año pasado? Las medidas que se tomen no pueden ser para todo el país igual cuando estamos teniendo lugares en donde hay aumentos de casos y lugares en donde no hay aumentos de casos. Entonces, las medidas que se buscan que sean focalizadas en los lugares, que sean intensivas tomadas en esos lugares y de corta duración y después de ahí ir valorando cómo evolucionan. Entonces, se le pasa a las provincias, los departamentos donde tenemos esta situación, para que en esos lugares se prioricen y se prioricen medidas que tienen que ver, sobre todo, con las actividades de mayor riesgo. Nosotros hemos visto que las actividades en donde más riesgo de contagio hay son aquellas, sobre todo, de las de tipo social, en donde hay un relajamiento en ese momento y predisponen a, por ahí, a que no se cumpla la distancia social, que estén en un lugar que no esté ventilado, que haya más de 10 personas. Y esas son las situaciones que tenemos que evitar porque son en las que mayor contagio hemos visto que se produce. Respecto del operativo de vacunación, ¿cómo calificaría usted que marcha en la Argentina? Bueno, la vacunación está marchando muy bien. Nosotros sabemos que estamos en una situación a nivel mundial en donde la llegada de vacunas no fue lo pautado por los países, o sea, lo que nos pasa a nosotros como país pasa en otros países también. Pero, sin embargo, estamos recibiendo desde hace un par de semanas vacunas en una forma continuada. Durante el fin de semana hemos recibido un millón y medio de vacunas. Y otra cosa que es importante es que la logística que se hace una vez que las vacunas llegan al país, rápidamente, desde la pista ya entran al país, rápidamente van a un depósito, se hace el cálculo para la distribución para las provincias, teniendo en cuenta la población a vacunar que tiene cada provincia, y a partir de ahí se las distribuye. Y esto hace que una vez que llegan las vacunas al país, entre uno o dos días ya tenemos una distribución asegurada a las provincias, y a su vez cada una de las provincias ha implementado diferentes estrategias de vacunatorio para poder llegar en forma masiva a esta población de riesgo, y esto hace de que las vacunas rápidamente sean administradas. ¿Cuál es la perspectiva a un mes? ¿Qué cree que va a pasar dentro exactamente de 30 días respecto de la vacunación? ¿Qué porcentaje de la población va a estar vacunada, al menos con la primera dosis? Bueno, nosotros por un lado lo que se ha definido es que se va a postergar la segunda dosis para tener una mayor cantidad de población vacunada en esta población de riesgo. Acá aprovecho para recordar que la vacunación tiene como objetivo disminuir las formas graves de la enfermedad y disminuir la mortalidad por enfermedad. Es decir que el virus va a seguir estando, el virus va a seguir circulando, y no tiene como objetivo a la vacunación disminuir la transmisión del virus, sino que tiene como objetivo disminuir las formas graves. Es decir que todas aquellas personas que se hayan vacunado tienen que seguir con las medidas de cuidado, tienen que seguir usando barbijo, tienen que seguir con el distanciamiento social, porque pueden contagiarse, pueden transmitir la enfermedad, y repito, el objetivo tiene que ver con la disminución de las formas graves de la enfermedad. En ese sentido se busca que durante este mes tengamos la mayor cantidad de porcentaje de población vacunada en estos grupos de riesgo, que hemos visto que son los que hicieron las formas graves y que fallecieron en la primera ola, y buscamos que durante este mes tengamos la mayor cantidad de porcentaje cubierto en ese sentido. Nosotros ahora en el país tenemos... Pero no tiene un porcentaje, digamos, concreto como para que hayan podido estimar de acuerdo a cómo marcha actualmente la vacunación. Bueno, de hecho nosotros actualmente tenemos la población mayor de 80 años, más del 60% cubierto, población mayor de 70 años de similar manera, y estamos empezando a vacunar mayores de 60 y aquellos que tienen algún factor de riesgo asociado. Acá en esto volvemos a depender de las dosis que vayan llegando y que se cumplan los compromisos asumidos en la cantidad de dosis que vayan llegando. A medida que lleguen las dosis iremos vacunando y por supuesto que lo que se pretende es aumentar el porcentaje y poder vacunar al 100% de esta población de riesgo, pero siempre, por supuesto, dependiendo de la llegada de las vacunas. Una vez que la vacuna llega, se administra. Usted lo mencionaba y es una de las tantas preguntas que recibimos a diario. Personas que han... pacientes oncológicos, personas con diabetes, con obesidad, o que tienen varias comorbilidades y que no tienen este grupo etario que se ha priorizado. ¿Por qué no se las prioriza actualmente? Sí se las va a ir priorizando. Lo que pasa es que acá, digamos, en esta situación en donde las vacunas están llegando no a la cantidad que había un compromiso de que lleguen, se van priorizando los grupos de riesgo y se definió empezar por los grupos porque claramente a medida que aumenta la edad, aumenta la mortalidad y eso está demostrado y estudiado epidemiológicamente. Entonces ese es el grupo que tenemos que apuntar, que son aquellos grupos en los que tuvieron muchísima mayor letalidad el virus en relación a otros grupos. En la medida que las vacunas vayan llegando al país, van a ir aumentando las indicaciones y seguramente se va a trabajar en estos grupos que tienen factores de riesgo asociados. Pero esto, como le digo, esto se basa en relación a las estadísticas que tuvimos y por eso se van priorizando estos grupos de riesgo. Sandra Tirado, ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.